Quiero decirles que me siento muy honrado de presentar al doctor Rolando Kempas Galúco. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Relaciones Internacionales en un posgrado de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina, Universidad Jesuita, doctor en Política Internacional de la misma universidad. Tiene una amplia trayectoria profesional y entre sus más importantes funciones están el haber sido Secretario General de la Comunicación Andina de Fumento, CAF, con sede en Caracas, Venezuela. Durante más de cinco años ha sido Secretario General del Comité Interseccional y Fundamental Coordinador de los Países de la Cuenca de Plata. Ha sido también Ministro Consejero de la Universidad de Comunicación de Lima, en Perú, encargado de negocios de la Embajada de Bolivia y Medina y representante alterno de Bolivia en la Comunicación. Director General de Asuntos Económicos y Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Grupo en La Paz, Bolivia. Representante comercial para Bolivia en la fábrica nacional de número de timbre de la Real Casa de la Comunicación de España. Ha sido también Director de muchísimas empresas. En el Banco Nacional de Bolivia ha sido Presidente, primer Vicepresidente, segundo Vicepresidente y actualmente Síndico del Banco Nacional de Bolivia. Director de la Cámara Oficial Española de Industria y Comercio, Director y Presidente de la Empresa Modificadora de Comercio Exterior, Inspector Edwin, Presidente de Boliviana de Bienes Países S.A., primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio. Tiene muchísimas publicaciones y los libros más relevantes hacia el Atlántico en Mérito a la Tratada de la Franca de la Plata en abril del 2012, Opiniones por Escrito, Puntos de Vista de Dos Generaciones, en Robando que era un dedicado y lo más importante en la ciudad en julio del año 2005, Bolivia y la Cuenca de Plata, primera edición en el año 2008 de mayo, y diversos artículos relacionados en la economía nacional internacional. También es miembro de varias instituciones entre las que cabe destacar el Colegio de Economistas de la Paz Bolivia, el Centro de Estudios Internacionales Argentina, Seminar, Buenos Aires, Argentina, miembro del Consejo Constitucional del Banco Nacional de Bolivia, y académico del Número de la Academia Boliviana de Ciencias y Teóricas. Claro que, como pueden ver, Bolando es un gran profesional y sobre todo una gran persona, por lo cual creo que va a ser una excelente exposición. El tema que vamos a escuchar, los puertos a construir después de la vida. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras. Deseo agradecer la gentileza y primesa de la señora presidenta del Círculo de la Unión por esta feliz iniciativa para realizar la presente charla. También agradezco a Pablo Escobar, rector de la Universidad Católica y colega de la Academia de Ciencias. Deseo destacar la presencia de las señoras embajadoras de Colombia y Paraguay, el señor embajador de México, el señor encargado de negocios de Perú, miembros del cuerpo diplomático, el señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, Marco Antonio Salinas, el señor esposa que tiene la gentileza de acompañarnos. Igualmente, destaco la presencia del vicepresidente ejecutivo del Banco Nacional, Antonio Valdra. Gracias por acompañarnos. Deseo destacar todos los funcionarios de la banca que nos acompañan, electores de la Cámara Nacional de Comercio, el señor vicepresidente de la Federación de Empresarios Europeos, miembros de la Academia de Ciencias Económicas, ex ministros, honorarios diputados, la rectora de la Universidad Real, pertenece a la Cámara Nacional de Comercio. Y también deseo destacar en especial la presencia de mis señoras embajadoras de Colombia, mi hermano Oscar, mis amigos y especialmente igual mis compadres que están con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora... Vamos a hablar ahora acerca de los puertos que se van a construir después del año. Pero antes quería decir que está dispuesto para ustedes este libro que es hacia la plana y con mérito en el tratado de la única plata, el que desea de poder meditar y de, que está ahí a la orden. Igualmente estamos distribuyendo todo lo que son puertos de comercio exterior, un libro anunciado por la Cámara Nacional de Comercio, que está ahora para los que les he hecho. Gracias. Después del saldo de la Cámara Internacional de Justicia de Maya, corresponde meditar las acciones a seguir para dividir el interés nacional en nuestro país y gravitar y salir a su negociación y a su negociación. En primer lugar, Bolivia requiere el movimiento del Tratado de 1904 y se debe instrumentar el libre tránsito en forma adecuada para llegar a los puertos de jique, a rica y a antropagasta, incrementando sus facilidades a nuestras importaciones y exportaciones. A rica en este momento no se da más a las importaciones y exportaciones del país. Diplomacia. Se debe estructurar la diplomacia y ver la presencia del país en el contexto mundial para ganar a los que nos apoyen en este reclamo de la media interrealidad, tanto en Naciones Unidas como en otros organismos internacionales. Creemos que la presencia de Bolivia en el contexto es muy importante. El apoyar a Venezuela en este momento no nos ayuda, al contrario, nos ayuda. El desafío de todos los bolivianos es convertir la adversidad en una oportunidad. El primer paso se conoce en lo poco que hemos hecho en puertos de Perú y en puertos de la victoria de la punta de Perú. Se debe agilizar la presencia de Bolivia en los puertos de Guido, Mataraño, Acre, en el Pacífico, Puerto Busco, Puerto Quirazo, Puerto Cénive, La Betana y Puerto Busco para la victoria de la punta de Perú. Antecedentes históricos, Vemos en el mapa que Bolivia, de acuerdo al turismo selecto, nació con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Teníamos una gravitación hacia el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La reducción del territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados a 1.098.581 supuso pérdidas en los países vecinos. Los cambios de límites apretaron las vías naturales de salida marítimas y cubiales, como lo pueden ver en las exposiciones. La guerra del Pacífico, 1839, Bolivia perdió su acceso al mar a lo largo de 300 kilómetros de la ciudad sobre los paralelos 23, 24 y 25 en el occidente. En este territorio quedaban los cuerpos de Ovija, Mejillones, Antropagasta, Tocopilio, islas pequeñas en el Pacífico. Esto de las islas pequeñas en el Pacífico, varios exploradores como Felipe Jorge Escobar de Mucicrán, manifestaron que las vías no se encontraron y no se encuentran en el tratado del 1904. Es algo para analizar. Igualmente, tenemos historiadores como Joaquín Aguirre y Parallén, donde habla acerca del Guadalajara, un tema realmente interesante, desafasionante. Y un último libro que he leído y que realmente vale la pena es el último Virrey del Perú, con Bruno Blanco, que realmente escribe muy bien acerca de la toma de Lima de la guerra de la educación. Realmente, algo muy interesante. Igualmente, tenemos a Basada que se convierte en Perú y tenemos muchos historiadores para la base. A raíz de estas pérdidas en el Pacífico que viene en casa a salida a salida a Paraguay, Bolivia que va con un acceso único de Oriente, es decir, tenemos el corredor Mancésped de 48.5 kilómetros a orillas del río Paraguay. De ahí es la necesidad de vincular exactamente el río Paraguay a la energía de la luna de Lima. Tenemos alternativas en puertos peruanos y alternativas en río vamos a hablar algo acerca del costo de la mediterránea. El problema de la mediterránea es concurrente a diversos costos adicionales, financieros por la no participación de servicios portuarios de transporte, económicos, por ser gastos de puertos y almacenar en puertos y plenes hasta la frontera y hasta el barco. Somos dueños de nuestra carga pero dependemos de las ciudades. Se tienen algunos secretos que ayudan a la mediterránea como son las franjas, puertos secos, puertos de la verdad, puertos agil, chenme, y otros, pero no, pero persiste el problema de la mediterránea. Bolivia, a que Bolivia nacionaliza su mercancía en la nación del interior de su trastorno, se cortan huellos de botella en el grupo de mercancías en su parte. Tenemos estrangulamientos y demoras y retrasos que también se tienen deficientes de su estructura de transporte. Hablaba con ello, encargado de no ser los pedidos donde días hasta atrás hubo varias masamonas que contaron la vida a pasajera. Se tuvo que evitar la única posadilla con contacto que es una alternativa directa que tenemos hacia el pacífico y la integración de lo que para mí es muy importante analizar. Jeffrey Sachs estudia el impacto de la necesidad en nuestro PIB y él calculaba entre 2 y 3% esto significa aproximadamente mil millones de dólares. Sector empresarial la Cámara la Cámara la Cámara Nacional de Comercio y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia manifestaron que este sector tiene la predisposición absoluta de trabajar con el gobierno de Bolivia porque entiende la importancia de nuestro pueblo y el desarrollo en todo nuestro país. En este marco el gobierno y los empresarios privados han firmado una alianza Bolivia-Saratlanta para priorizar el nuevo crédito con una inversión aproximada de 1.500 millones de dólares. Creemos que la participación público-privada son muy importantes y esto tenemos que hacerlas de la misma forma que nosotros del país. Y lo es algo que debemos desarrollar y debemos tener nuevos públicos privados con nuestro gobierno y con el gobierno que es algo muy importante. Alternativas de integración. La integración siempre nos ayuda, nos coadyuva. El tratado de la Junta del Papa vamos a analizar en esta exposición todo lo que podemos hacer para realizar y llegar a la identidad de la Junta del Papa. El acuerdo de Caracalema es algo muy importante que hemos generado más de 1.300 millones de comercio internacional y el acuerdo carterá exporta 18.500 millones de dólares. Mercosur es un colosco donde exporta 258.000 millones de dólares e importan 210.000 millones de dólares. Proceso de integración de la cuenta del Papa. En el mapa no sé si podemos poner el mapa ahí ven los países que pertenecen a la Cuenca del Plata que son Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Sorte alternativas de integración del sistema interrural de la Cuenca del Plata a través del cual se puede llegar a Mociana Plan previa compresión de la infraestructura adecuada y también podemos ver las técnicas de transporte mundial. Las técnicas de transporte mundial que debemos utilizar son trenes de marcas como se enlocador como lo hace Paraguay y como lo hacemos nosotros también actualmente en Correo Mancesto y como lo hacemos con Gravetal con productos en peligros con con el remol carón vamos a puertos intermedio de Rosario y ahí vamos y hacemos el trasvase a lugares de mayor capacidad. Esto va a dar las cosas. Podemos ver que para que la charla sea más simpática hemos ido filmando lo que están viendo y puede ser más simpática. Entramos al tema de la Cuenca del Plata.